mi destino decía que la ciudad era mi lugar mi destino decía dónde debería parar dicen que todos tenemos el destino marcado y que nadie puede escapar de él pero mi auto como mi destino lo elijo yo visita mimitsubishiauto.com y encuentra el auto para ti ¡Gracias por ver el video!